Luego una sub me gana Con el tiempo y tal Yo con Grash Le voy a intentar abusar Mucho al principio Se sube la E Me va a joder bastante Se sube la E Que efectivamente Es lo que ha hecho Pido el agro de los minions No quiero Guapo A lo mejor no se que mucho Grash Se pone con las cestadas por culo No me puedo pegar el Grash apenas A lo mejor este machete Que igual está el tempo Puede ser No pierdas el puto Kano No pierdas el puto Kano Muchos farms estoy perdiendo Tío Perdí dos minions Me ponen cuidado arriba Está bajo Es muy muy chita canción Por eso no la puse Básicamente Es increíblemente chill Dejase puse a la contramida Porque si no Aquí no puedo usar la mierda Oye de verdad Una cosa Los minions Está siendo criminal El bodyblock Y las pollas Y aquí estoy abusando cero En verdad Estoy abusando cero Mi equipo va perdiendo No surprise 3-1 Tsunami 3-1 Tsunami Este va a quedar Ahora Por eso me va a dar un poco No me convence mucho Y con grasp Oye ¿La ha puesto o no? Vale Joder Joder Puse a romperla Qué mal Estoy usando Las waves Qué mal Gente Muy mal Fatal Bueno Salvo que ahora tire La quita Bueno 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 si Veo aquí Ni tan mal En verdad Tiro un par de placas En verdad Esto está bastante bien En verdad He tirado dos placas He tirado dos plaquitas Bastante frescas Abajo Abajo Me acabo de ganar Aquí pierde muchísimo Sin de tal tempo Jax Si de tal tempo Jax Pierde una barbaridad Contra un Nasus No debería Es una cagada Gente de verdad Es una cagada Muy grande De runas Tío Contra un Nasus Y con grasp Y lo peor es que Cuanto más pase Más me va a ganar Si hubiera tenido visión En el bus De ganar más Pues creo que sí Pero igualmente No debería ganarme Nunca en mi otro 7 Si luego a lo mejor De repente Con Divine y tal Vale Pero si me hagan Nivel 7 Es que no puedo ir Con grasp En este matchup Te he cagado Gente Porque estoy jugando Ahora grasp En todos matchups No juego con grasp En mi vida Menos hasta hace pocos días Y me he juntado muy bien Pero claro Contra un Nasus Tiene susten a muerte Luego te vas a escalar Igualmente Entonces Es cagada Llego a tener Le da el tempo Y aquí te reviento La canción no está mal Pero no le voy a poner La playlist Otra partida perdida Creo Otro Siempre lo digo Gente Siempre lo digo ¿O acordáis de ayer? ¿Qué dije ayer yo? Que los gallos enemigos Siempre revientan Lo dije ¿Os acordáis? 4-0 Va Todas las partidas Todas Todas Joder Pierdo el cano 4-0 1-1 Gente Siempre lo digo Los gallos enemigos Siempre Van fedeados Siempre Ponen mucho No ha matado de milagro Nada Que cagader con grasp Haremos ganado el valor En ningún momento ¡Gracias! Muy bien Es que en verdad Es lamentable que me haya matado antes ¿Sabes? Vamos bien ¿Alguno por uno? No tiene TDP ¡Qué barbaridad! Doble en Asus Voy a flashearle y todo Pero es que no lo mato Gente, lo mato de cien a cero Joder, qué barbaridad ¿Cómo que no, chaval? Hay puto que no en el chat A tomar por culo Joder, torre entera Eso es una pasada, en verdad Tío, mi equipo está Muriendo como cabrón Yo voy muy fuerte, en verdad La torre ha tirado ahora Con el Demolis Con la BW en Asus Te mueves menos que yo en la cama Va a pelea a su Wukong Todo su equipo ha peleado Madre mía Todo su equipo ha peleado, tío Sin exagerar, eh Todo Te ves para arriba Pero hasta que llegue Mira, tengo power spike ahora mismo Ahora estamos por culo, eh El equipo es lo que no hay, eh El equipo es de lo que no hay ¿Cómo se hace mi ruiner tiro, no? Con cuchilla negra Me hace black cleaver Buen power spike, hombre Tengo un power spike Pero a ver Pensa que está habiendo una Nami Con 6 muertos o 8 asistencias Un Lucian en un 5 para 4 Que se hace ahí, ¿sabes? Que se hace No sé por qué se ha hecho el... No sé por qué ha empezado, la verdad Es que no entiendo No sé por qué Maokai, tío Se empieza a hacer heraldo Yo he reventado arriba He hecho solo kill Tiro 3 placas Y Maokai se empieza a hacer heraldo Es como que... No lo sé, gente Anteriores partidas Su medio 10-0 Su jungla 14-3 Y esta partida Yo voy arriba Y da igual Es como... No sé Muchos handicaps Hoy esta canción voy a quitar ya, eh Gente, decidme otra Dejame haber dicho antes No tengo a ver tan roja La verdad es que Ni de coña nada Si o larga Y no me renta Me hago bien al final, tío Darty Remix Esa creo que está ya, ¿no? O no No tengo a ver tan roja ¿Todo? Lo hace al asus Como había dicho antes, tío Locotron Remix Esa me suena Pero esa me suena Que no Mírame Remix A ver, esta Creo que no está Mírame Remix Sí, esta se está, chavales Esta se está Vamos a ver Añadir a la lista Playlist Sí, se está Trata ya, chavales Ven para allá Escribe a esto Punto G Remix No entienda, ¿no? La llamada Remix No me suena Que este ni de coña Hostia, que rápido ha sido No me ha dado tiempo Oye, me jode Bueno, me jode no Porque hemos reventado Pero me jode Porque no he pillado Absolutamente yo nada Tío, no he pillado Nada Ojo, ojo O sea, la E No, no llegó No ¿Alguna forma Tiene chat plays Pero en Youtube? Pues no Diría que no Es que para música Uso 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 Spotify Vamos, la podes Tú uno a uno La vas creando Ya da mucho chat ¿No? Si yo lo maté antes Eso es que he matado antes No sé quién coño mató Pero Qué barbaridad Doble en Asus ¿Eh? A cada vez va fuerte Tío A cada vez ya A lo mejor podemos carrear ¿Eh? Me hace Corazón de Dado AD, AD, AD De básicos Van a venir bien Corazón de Dado Esta canción Creo que no ¿Eh? De momento no Veremos luego No es nada worth Tienesme high Tío Tienesme high Akadi No me hagas eso Tío Como tú Ninguna remix Una joya Como tú Ninguna Remix No te ponen así De feita Mami Esas están Esas se han Escuchas Antigos Remix Así antiguos Me estáis haciendo todo muy bien Pero para que la gente se entere He preguntado por remix O juntes así típicos Más antiguos Pero muy top Que típicos Que se te olvidan ¿Sabes? No sé Están pegando Típico 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 Lo que va a hacer ha sido muy bonito Lo que va a hacer Acá de ser muy bonito Está parecido Porque está a la perfección de combo con Jax Se ha hackeado Y en verdad cree que se quede conmigo Buah, con esto me pedeo De cojones Madre mía Cómo estoy, chaval Joder, cómo estoy, papá Con el Jax Con la zoneada ahora Más CDR, armadurita Bajo el ataque de miga Tengo teleport Se entra aquí ¿Qué me hago ahora de cuarto? Me puedo hacer Zonias Aunque tenía poca MR Me puedo hacer Me puedo hacer shogging Se hace mucho zonias ahora, tío Me gustaría hacerme zonias, en verdad Un poquito de AP Y el zonias siempre es súper útil Pones aquí en cualquiera Bueno Tengo un teleport Me da miedo el Nashor ¡Gracias! Esto es lo que no vas a hacer Sí Pie Me cago en Dios Oye, que barbaridad Puta, me doblé en Asus, tío Que pego a 0,3 O sea, ¿qué? No puedo pegar básicos Pego a 0,3 de velocidad que hay gente 0,3 ¿Es esa puta broma? ¡Oh! ¿Qué hace esto? Eh, alguna vez Llegamos al disco y la está puesta Es que bote conmigo, ya no está Tú no metes cabra, ya no está Kaede, ya no está En plan, ya están Esas Ufa, Kaede ya se ha aparecido Bueno, me cargaba a todos Tenía la en 0,1 Y me cargaba a todos Me cargaba a gente Me cargaba a todos Casi Casi Joder Pero es que No creo que no se va a poder cargar A mi equipo después Es que va 1,8 Twitch Twitch se acaba muy bien Pero claro, va 1,8 A ver, natural Yande ya está puesto Eh, pasareas Está puesta Passion, wine, scott Vale, es esa, tío Passion, wine Parrucos en pole ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, no me suena ya esta Ya va a posar esto y va a quedar ¿Qué no te pones 17? Ellos no lo saben Pero van a forzarlo Te ponen 10 Hostia, Lucian, tío Buah, 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 buah Morimos todo, eh No sé por nada Madre mía ¿Qué tienen Nashor, tío? ¿Cómo carajo vamos a ganar esto? ¿Qué tengo que me pregunto yo? No sé qué me hace el último objeto Y no sé qué me hace ¿Qué me haría, gente? ¿Me cambio botas? Después Tengo 56 por... Tengo la de cada 3 segundos Es una locura, eh Ojalá en verdad la Conqueror, eh También te lo digo Zona dice que es bonillo ¿Me puedo hacer Zonia? Creo que tengo tanto CDR ya Que no sé si voy a abusar del CDR ¿Qué? No, no te lo mueciones No, no te lo mueciones Es el primer luchador Yo no me lo voy a hacer Todo lo que ha hecho No, no te mueciones No te mueciones No te mueciones No te mueciones No puedo ganar este punto Literalmente no puedo ganar este punto No tienes tanta carga, eh Tienes 500 No sé, no entiendo muy bien, tío Dos partidas que no se puede hacer mucho, tío Dos partidas que no se puede hacer mucho, tío